La lluvia que cayó al cerrar la noche del jueves en Managua, inundó algunas calles y viviendas de la capital. Aproximadamente de 35 a 40 minutos duró el fuerte aguacero. En un recorrido que realizó un equipo periodístico de metro la mañana de este viernes, constató que hay calles inundadas, tragantes desbordados, árboles caídos, basura y sedimentos fueron arrastrados por la corriente en toda la ciudad. Incluso debajo del puente a desnivel en Tizcapa dos vehículos quedaron en medio del agua. Una de las personas que quedó atrapada es Renzo Bagnariol, un reconocido promotor del boxeo en Nicaragua. Las autoridades dieron a conocer que este año Managua tiene 65 puntos críticos ante las lluvias. La mayoría de estos puntos están junto a cauces pluviales, cerca de lagunas, a orillas de micropresas o en las costas del lago de Managua o Solotlán. Algunos de estos puntos tienen asentamientos de hasta 25 personas. Metro, el diario más grande de Managua.